Mírame esto Hoy que me voy empezando es el momento Algún día no estaré soñando Quiero una estrella fugaz que es un pa' fuego Porque de eso estoy enamorado Tocando rápido y más huellas de que El tiempo pasa y olvido que estoy Soñando, cariño, atrasado Yo que quizás ya voy a poder comprar Mis bolsillos siempre están vacíos Pero yo no quiero quedarme Cuando cae la noche, eres Santa Bárbara Quiero estar para siempre, a quien ganar Una lluvia de estrellas, nos queremos mirar Están calienta, tanta velocidad Cuando cae la noche Tanta velocidad Cuando cae la noche Tocando rápido y más fuerte Luzes, colores, pedazos de que Las estrellas nos quieren vomitar El tiempo pasa y olvido que estoy Soñando, cariño, atrasado Yo que quizás ya voy a poder comprar Mis bolsillos siempre están vacíos Pero yo no quiero quedarme Soñando, cariño, atrasado Yo que quizás ya voy a poder comprar Mis bolsillos siempre están vacíos Pero yo quiero quedarme Quédarme Cuando cae la noche Tocando rápido y más fuerte Tocando rápido y más fuerte Tocando rápido y más fuerte Cuando cae la noche Tocando rápido y más fuerte Y ahora no estoy, que me voy, aunque quizás no es él